Estamos muy contentas y asimilando todo lo que nos ha pasado porque al final es un sueño que tenemos desde pequeñas y pues haber estado allí pues muy contentas. Y bueno, siendo tan jóvenes, pues tener el privilegio de ir a un campeonato del mundo y más ganarlo, pues la verdad es que increíble. Bueno, yo soy Posi Gaudet, muy duro chapéu de Nalgara y ahora vamos a jugar en Sariada. Bueno, obviamente es un campeonato del mundo y ahí están las mejores jugadoras de todo el mundo y se nota un nivel muy alto y eso. Y está claro que los equipos son muy buenos, ¿no? Muy fuertes y no hemos tenido nada fácil, pero bueno, al final pues lo hemos podido sacar. En el examen día a día se trabaja bien, tanto entrenadores, médicos, toda la gente y es un premio para todos y para que las niñas vean también que trabajando día a día se pueden conseguir cosas importantes. Sí, bueno, al final como ha dicho mi compañera, ¿no? Aquí tenemos de todo, entrenadores, médicos, fisios y eso también pues te hace rendir a un nivel alto que es lo que te hace, pues por ejemplo, llegar a un campeonato del mundo, ¿no? Vale, lezaman gauzakos hondo egiten ari dira, eta orain tal de gehiago ateratxen daude kanteratik, eta horrek tindarra ematen dibu, eta sari hau guztionan.